Les dije, todo es el presupuesto, todo es la comida y están ajustando los números y las cuentas no dan, mirá. ¿A partir de cuándo dijo que iba a ser el presupuesto individual? ¿A partir de cuándo dijo que iba a ser el presupuesto individual? No sé si va a ser una buena noticia esa. No, no va a ser una buena noticia. No, porque vamos a tener que tener más coordinación entre nosotros y va a haber más peleas. No, no, respecto al presupuesto, Mauro. Estoy dependiendo igual en base a cuánto... No, este es un gran problema para los fumadores. Fumadores contra los que no fuman. Porque los que no fuman te dicen... Sí. Lo le damento muchísimo. ¿Me entendés qué está pasando? Y el flaco te dice, mirá, yo no fumo, hacésse cargo de tu vicio. Lo que pasa es que nosotros los que fumamos no vamos a encontrar con ese quilombo. Igual está bien, ¿eh? No va a haber vuelta. O sea, si no nos organizamos con la comida y los fumadores... Este... Porque los que no fuman van a decir, ¿por qué carajo tengo que compartir mi presupuesto con vos que te fumás? 100%. 100%. Es así. O sea, ahí se pudrió todo. Bueno, parece que la semana que viene va a haber más mal humores también por el tema de la división de la comida. Igual si nos organizamos, lo podemos hacer muy bien, pero tiene que ser posta, organización. No sé si van a querer hacer eso, por ejemplo, si la gente que no fuma te dice, no, ¿por qué tengo que... Bueno, ayer pasó de las chicas, que son las que no fuman, que es mi compañera Cata y es mi amiga, me dijo, yo me voy a comprar dulce de leche, banana, golosinas, y yo la miré como diciendo, no, Cata, y están todos sus derechos, ¿entendés? Los fumadores, vamos a terminar juntándonos para decir, bueno, ahí está plata, ¿cómo nos organizamos? No veo otra... no veo otra, ¿eh? Y los que no fuman se van a organizar para comprarse sus cosas y tener la comida de toda la semana, y vos mirando por TV. Quiero... ¿Estás a comer bien, boludo? Sí, me comiendo. O sea, la idea es ayudar a los fumadores, pero también priorizarnos a nosotros, boludo. Sí, ambas siguen, vamos a hacer ambas, yo creo que va a ser mejor incluso hacer este tipo de compra, obvio. Toda la gente que era hermano, en esta casa, está... Pues se cae de hambre.